Miguel El Río, director del equipo Cajarro Bladalea, última carrera de la temporada aquí en Oñazi, bueno, casi última temporada, última del año en Euskal El Ría, y queremos saber con el resto del equipo qué tal ha ido vuestra temporada. Pues muy bien, muy contentos la verdad, la labor del equipo este año ha sido muy buena, sí que al principio del año nos ritmos un poco en las cosas de empezar a carburar, pero el resultado positivo en general ha sido muy bueno y muy contentos. El equipo, es verdad, como tú has dicho, el costó carburar, una vez carburó se ha forrado a conseguir victorias, habéis ganado aquí, habéis ganado fuera, me imagino que estaréis contentos, ¿no? Sí, la verdad que sí, al final ganar aquí en casa para nosotros es lo principal, y luego aparte de todas las victorias que hemos podido conseguir fuera también han sido muy buenas y nada, ha sido una temporada muy completa, sobre todo el equipo ha dado un paso adelante, un equipo muy joven y la apuesta por el futuro de ellos. Cuatro ciclistas han destacado entre los que más, digamos, a Bechuco, López, Valderstón y Muluja y Le Misael, me imagino que son los cuatro llamados a profesionales el año que viene. Sí, bueno, la idea, como siempre, es promocionar a la gente del filial, al equipo pro o a otros equipos, y sí, la intención es poder subir al máximo posible de corredores siempre arriba y este año esperemos que sean los máximos también, entre ellos, ellos cuatro. Los que se van y los que vienen, el equipo hay que renovarlo, hay que seguir alimentando el caja rural profesional, que siempre decimos que es el objetivo, el año que viene, ¿qué esperamos del caja rural ALEA? No, pues la misma filosofía que hemos cogido hace varios años, pues va a ser una renovación a otra vez de gente muy joven, van a venir muchos corredores de primer año, porque junto con los que vinieron este año, pues va a ser el bloque fuerte del equipo, pues un equipo básicamente de sub-20, prácticamente. Yo se va a López Cajarro ALEA, tal de coche rindularía, den moralia bukatzen ari gara, eta zan que nozake, zure den moralia erik oberena izan dezu, garamakizun maio takondo irakusten du, garaipet garantizu balortu dezula, eta maia oso honra eman dezu, ganeira den moralia osoan zehar, zel munduz gunda zuretzat den moralia. Ba, den moralia ondo junta, bueno, así iranko estatus hitzaigun, formartxea, baina gero oia formartu genuenean, edo, bueno, emaitxanak lortu genituenean, etorrizen garaipena garantizu hau, eta gero, badirrutatuz. Aldearekin batera, asieran garaipena lortzea kostatu zitzaizuen, abelek iaia bakarra izan zein lehenengo, jabetetan garaipena lortzen, banak gero, nafarroko ditzuli hostea, bueltan bat emanezen niohoten, ankei eta uruari, eta garaipenak etorri ziren, eta zurri tolosan garaipena lortzen ikusi geninzun, eta urrango astean, egun handia, torri zen. Ba, iaela da, taldeari asko kostatu zitzaion, dinamika hon batean sartxa, jende berri asko gedu in taldean, eta, bueno, dinamika hori hartxea kostatu zitzaigun, baina gero, behin dinamika hona hartu genuenean, gauzak atera txeen joan ziren. Eta, gero, udan, ez dakit txapelketaren ondo hori os, eta baita erakutsi da zuen maialekin, baina gero esan da zu, profesionalekin haritzeko, bortu a portugal lehiatu duzu, urrango astean ere hibiliko zera profesionalekin, zer balora zei, enten zu, ba, zeiakera horretatik, ez da zier modu negoen da. Bueno, ba, taldea, aukera eman dit, profesional maian, korritxeko, eta, bueno, ni uste dut, ba, gauzak demostratu ditu dala, eta, urrango astean ere berriz, lusenburgo gara noa, eta, berriz, aukera, eukiko dut, ba, profesionalekin, beriatxeko, eta, gauzak demostratxeko. Demostratzea da elgurua, urrango urtean, aiekin egoteko, nola dagoa hori? Ba, hori, ba, oin prestatzen, lusenburgo prestatzen, eta, ba, ea, ea, kajarrularek, aukera eman diturren urtean, ber aiekin egoteko, eta, profesional maian, lehiatxeko. Haimaren txeverria, kajarrularek, alea, taldeko txerrindularia, lehenen urteko txerrindularia izanik, ba, urte berria eta maia berria izan dezua, ortengoa, gogorra izan da, seguro, ba, doitzea, pixkanaka, pixkanaka, maia berria honetara, baina, azkenean, maia, emaitza honak lortu dituzu, aburrakoaztea, enbalentzea, migarre, posto lortu zenuen, zelkapenaguzian, podiumak ere lortu dituzu. Urtean, azkenean, aldaketan dia izan da, azkenean, ondera man nuen, baina, gero, ja, izan nuen, piskat, denboraldi ardian, ba, hoi bat, olako zerbait, eta, boelta mani honetan, eta orain, denboraldi bukaeran, lasterketa honak egiten ari nahiz, eta oso, opozik, azkenean, denboraldiko balantzearekin, ez zindegu, gehiago eskatunia, lehenen urtean, eta bakarri kurrengurtean, gehiago, eta OBE lortzea. Zabuzdo ikuntza, kategoriari? Ondo, azkenean, ikuste lana ondo egiten bada, eta, bat batean, konfiantza izaten baudu, nigu zute maizak lortu aldirela, igual batzuk, lehenago, beste batzuk lehen, berat dugu, baina lanarekin, dena lortu aldela. Punta-puntako talde batean zau de, txerrenuari, oso onekin taldean, eta orokorrean taldearekin baita, maia bikaina man dezue. Hori da, nigu zute aurten, kajarrural, taldea egual indattsuna izan da, oso talde konpleto bat izan dugu, izan ditugu abel eta mulu goraka asko dominatu dutela, gero, beste batzuk ire salditan egon direla, eta nigu zute oso talde polita gindegu la urten. Eta aurrengo urteare begira, zer? Bueno, maitza obeak lortu, eta beste pauzu bat aurrera matea. Zari, zari. Min azker. emak eg escen.